...vestiginosa Tucumán de los años 90, transitando el tiempo desde sus infancias hasta la actualidad, recorriendo momentos y sentires que marcaron sus vidas, y la de los pares no se la pierdan, porque a quienes crecimos en los años 90, siendo niños, adolescentes, etc., nos acordamos un poquito de toda esa magia que un poco nos obnubiló, que querés que te diga también, ¿no? Pero para reírnos un poco, para reírnos un poco y reflexionar sobre aquella década. Hola, niños y niñas, vamos entonces a contarles que ya tenemos el segundo capítulo de Los Mitos en Voz, esta producción radioteatral que pudimos hacer con Pablo Medina, Delia Tavera, Alexis Sáenz Villegas, Patricia Zamora y Susana Matas Nieto, y bueno, quien les habla. Tuvimos ahí la oportunidad de producir y escribir y dirigir unos radioteatros que tienen que ver con nuestra cultura, aquí del norte argentino, así que vamos a escuchar el segundo episodio del Perro Familiar. Exactamente, y con eso nos despedimos, hasta el próximo sábado, nos volvemos a encontrar. Un placer estar con usted, un abrazo. Hasta la próxima entonces aquí en Frecuencia Solidaria, querida Alejandra. Bueno, muy bien, muchas gracias, la verdad que muy linda tarde la pasamos, muy linda mañana, con todas las propuestas que trajeron. Así que bueno, vamos a escuchar el radioteatro.